Son las 6 de la mañana. Estamos en el puente Charles de Gaulle, en el este de París. Justo debajo viven más de 150 personas en un campamento improvisado con colchones, cobijas y carpas. Decenas de policías supervisan esta operación para intentar reubicar a estas personas sin techo. Todo transcurre en calma mientras la policía los despierta y les da las instrucciones. Simplemente los despertamos, les damos la opción de tomar el bus o no. Hay dos opciones. O van a la región del Este, donde está Estrasburgo, o a la región de Loret, en el centro, a la ciudad de Orleans y alrededores. Los que no toman el autobús, es su elección. No estamos aquí para obligar a nadie. Las asociaciones a las que se informa de la operación la noche anterior son las encargadas de orientar, tranquilizar y explicar las opciones propuestas por las autoridades. ¿El qué? Solamente dan dos semanas. Tres semanas. ¿Y después? Después depende. ¿Tiene la tarjeta de la OFI? Tengo el estatus de refugiado. ¿El estatus de refugiado? Ok, entonces pruebe su suerte. ¿Ok? Tiene que intentarlo. Después de tres semanas, verá si le proponen algo. ¿Ok? Pero si no me ofrecen un alojamiento, me echarán. Y no quiero volver a pasar por esto. Sí, es posible. Es posible. Son personas que han huido de Sudán, Eritrea, Afganistán, que han huido de guerras, crisis, que llegan a París y que son acogidas por las calles. Con la llegada de los Juegos Olímpicos, se ha puesto en marcha un nuevo sistema llamado SAS. Todas estas personas serían llevadas a otras regiones, fuera de París. Y sabemos que solo los que acaban de llegar al país podrán ser alojados más o menos a largo plazo. Los demás serán evaluados durante tres semanas antes de volver a ser puestos en la calle en otras regiones. Poco a poco, cada uno toma una decisión. Un pequeño grupo sube las escaleras, escoltado por la policía, en dirección al autobús con destino a Estrasburgo. Muchos otros deciden quedarse. Porque nosotros trabajamos, tenemos contratos. Elegimos quedarnos en París porque trabajamos. Después de las nueve de la mañana vamos a trabajar. Es un poco complicado. Ya veremos para esta noche. Los alojamientos de emergencia están llenos. Él y sus amigos ya saben que esta noche dormirán a la intemperie. En el frío. Y para asegurarse de que las personas sin techo no vuelvan a este lugar. Rápidamente se colocan barreras y grandes piedras. Justo al frente hay otro espacio vacío que está enrejado. Y se puede ver que no estaba pensado para ser cerrado o enrejado. Se puede ver una escalera. Así que originalmente estaba diseñado para bajar a lo largo de los muelles. Camille Gardés es geógrafa y profesora investigadora. Para ella este tipo de barreras no tienen nada de nuevo. Pero los Juegos Olímpicos las han sistematizado. En los últimos meses de 2023 había una operación de evacuación por semana. También llamadas operaciones de puesta a salvo por las autoridades. Eso es algo inmenso. Es mucha gente en movimiento. Puesta en movimiento, desplazada del espacio público. Hay una aceleración debido a los Juegos Olímpicos. Ahora, a lo largo de los muelles, estas rejas y piedras se han multiplicado. Y se están convirtiendo poco a poco en parte del paisaje de la capital. No hay razón para creer que después de los Juegos Olímpicos vayan a retirar estas medidas, que son disuasivas para la gente que vive en la calle. Además de estas barreras, los Juegos Olímpicos obligan a las autoridades a replantearse la organización de la ayuda que se ofrece a los sin techo y a los migrantes. En la Alcaldía de París, a pesar del optimismo que se respira, hay una preocupación palpable. Hay un déficit de casi 20.000 plazas de alojamiento de urgencia en Francia. Y el Estado es quien tiene la responsabilidad de proporcionarlas. Es cierto que la presión de los Juegos Olímpicos es real. Si el gobierno no comprende la magnitud de esta emergencia social, ¿qué va a pasar? La policía tomará cartas en el asunto y la policía no está a cargo del alojamiento de emergencias, sino de la seguridad. Entonces harán lo que hemos visto en otras ciudades que fueron sede de los Juegos Olímpicos y paraolímpicos. En otras palabras, expulsar a la gente. El gobierno refuta las acusaciones de limpieza social con motivo de los Juegos Olímpicos. Prefiere hablar de distribución de alojamientos de emergencia a nivel nacional. Pero esto no convence a las más de 80 ONGs y asociaciones que unieron sus fuerzas de cara a los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasará con todas estas personas cuando la llama olímpica llegue aquí y todas las cámaras solo se interesen por el deporte y la grandeza de Francia? Queremos que la sociedad se movilice. Los esfuerzos del gobierno, hoy por hoy, no son para nada suficientes. Los Juegos Olímpicos son un barniz que cubre muchas cosas. Para las ONG, el mensaje que la ciudad está enviando es claro. Los marginados, los sin techo, los inmigrantes y los drogadictos deben desaparecer del espacio público durante los Juegos Olímpicos y, si es posible, también después.